Les quería mostrar de nuevo el libro de Astrología y Freud de Paz para niños y para padres. En primer lugar, para los niños cuando están pequeñitos, porque son instrucciones para que los padres puedan comprender a los niños. Y en segundo lugar, para los mismos niños cuando sean adultos. Acá tenemos una explicación del libro. Seguimos mirando acá, tenemos algo personalizado, escrito. Todo el libro es personalizado. Después tenemos la configuración de los elementos principales, según mi parecer, para las flores de Bach. El sol, la luna, el ascendente y los cuatro elementos. Luego tenemos acá, cómo, por qué usar las flores de Bach. Sigamos mirando. Luego, recomendaciones de flores de Bach según el sol, el signo solar del niño. Y sobre todo, el signo lunar, que es para los niños muy, muy, muy importante. Luego tenemos el ascendente, que también lo consideré en este libro. Y luego vienen los diferentes elementos. Acá tenemos el agua, dependiendo de la concentración de agua. O sea, tiene mucha agua, tiene poca agua. El agua está en balance. Entonces, dependiendo de eso, son las flores de Bach que he dado aquí de recomendación. La tierra, el fuego y obviamente el aire. Después tenemos dos aquí muy importantes para la sanación del cuerpo. El astro curador cuerpo. Luego, la luna astrológica del niño y el sol astrológico. Luego tenemos unas recomendaciones generales de flores de Bach según lo que yo vi, pude ver en la carta natal del niño. La preparación, cómo la preparamos, cómo la usamos en spray, cómo lo hacemos para tomarlas. Acá tenemos cómo tomarlas. Y las aplicaciones locales también le puse, cómo la pueden usar las flores de Bach de forma local. Y la lista de todas las flores de Bach que en este libro aparecen. No están todas las flores de Bach acá, no, obviamente. Y luego hay un apartado especial para los padres cuando el niño está pequeño. Que es flores de Bach para acompañar a los padres, ¿no? Dependiendo del niño, ¿no? Porque el niño es muy activo que a lo mejor yo puedo ver cómo el niño ve al padre, la madre, la carta natal. Y dependiendo de eso, poner las flores de Bach, ¿no? Que sea, que necesite. Luego un mensaje para los padres, para que puedan comprender al niño. Una toma para la madre y para el padre. Y bueno, un poquito sobre la astrología explorativa y floral. Este es un libro de verdad maravilloso que le va a servir al niño ahora, a los padres también, pero también para la vida adulta.